bueno chico estamos aquí en un nuevo video de minecraft para el canal y este video este de la habitación que tenemos que crear nuestra cosa y todo eso se llamaba youtube algo así se llamaba que se cargue que no se está cargando no sé por qué ahorita ya se va continuar como tuve yo no soy tuve no sé por qué me pusieron un tubo y una mujer todavía aunque vamos aquí rapeando estamos improvisando vamos a jugar en la computadora y vamos a hacer como un crack que nadie ha visto y luego los vídeos de mini justin yo sé que no cayó pero igual sé que no cayó el rap vamos a ver otro estamos aquí rapeando y reclamar vamos a crear un vídeo que viva ver de que de noticias ok no es que ya también está que hago hay que aquí no es por aquí por mejorar no puedo y aquí que esto la misión ya no puedo entonces aquí hago este pongo aquí vamos a ver que podemos comprar una pelota pero no quiero una comida pero un perrito vamos a ponerla vamos a ponerla cogerla esa que tiene el cofre vamos a coger vamos a ponerla aquí entonces aquí al frente de ella tengo cuatro mejor espero a ver aquí que tengo que hacer aquí tengo que completar esta pongo reclamar vamos a crear otro vídeo y tú vamos a crear uno de esta que dura dos minutos a ver vamos a que es esto esto hace vídeos de cualquier tipo para lograr visitas qué es esto yo aquí está una misión dos horas aumenta el nivel de un tema una vez misión no disponible de ver un anuncio los asistentes se obligan a ver un anuncio pero ahora tendrás una nueva misión tremenda oferta ok este anuncio de jueguito que facilito ya quiero rápido rapidito ya se terminó ok quise publicar dos juegos de videojuegos preparo listo está visitando a interweb o eche a perder la rima el vete de todas formas hay muchas cosas sociales estilo internet que puede hacer aquí te explicaré mejor en cada sesión tiene que crear un canal para tener acceso al contenido así que deberías hacerlo va a crear el canal sólo recuerda no leer ningún acuerdo del usuario es especial la excepción sobre condenar todos los permisos de redes sociales definitivos salta esta parte gracias por favor no demandes quiero mantener mi bus gracias renuncia de responsabilidad no demandes afecto 10 pies ok vamos a ver nombre del canal le vamos a ponerle mini justin mini justin lo tengo que poner junto ahora este está seguro de que quieres usar el nombre mini justin para tu canal una vez valido no puedes cambiarlo si te gustaría conectarte a la cuenta google play claro que sí voy a hacer pausa para conectarlo ok chicos ya me conecté aquí está algo de vuelta a la habitación ya estoy nivel 3 bien bueno vamos a ver que aquí nos dan algo aquí una recompensa ok ok quizá no le falta tres esto vamos a ver aquí vamos a ponerlo con que piense más rápido a ver vamos a crear otro video de 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 música y alegría a ver vamos que podemos comprar ahora cosas para ella una camarita solo puedo hacer una cámara así una para poner la voz que no veo no veo dónde está tiene que estar a ver aquí arriba de ella arriba de ella arriba de ella arriba de ella aquí al ladito aquí 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 al ladito aquí aquí al ladito aquí al ladito aquí al ladito ok si yo lo creo que era un par yo lo quiero comprar qué es esto Pugles venidas Pugles donde puedes ganar fabulosos premios como Rudece Rudece ligeramente el tiempo de tu envío y esto es todo que un super 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 divertido o que un super divertido mini juego y rápido envíos no son suficientes está bien supongo que podemos lanzar algo de bus por ahí está contento vamos tenemos dos tenemos dos más estos dos tres vamos a jugar de nuevito voy a jugar tres eso 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 jugar de nueve vamos a ver aquí vamos a ver aquí no puede ser yes vamos a jugar de nueve esto 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 bien ahora una más vamos a jugar de aquí 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 oh my god oh my god acá está ahí y shit una más y ya porque me estoy gastando toda la plata entonces ya vamos a salir de aquí porque me voy a gastar toda la plata después voy a coger esto toca toca la caja toca 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 ok vamos a ver aquí hay vamos a poner reclamar vamos a crear otro más vamos a crear uno de esta pues si podemos no podemos hacer nada no dejes apresumir de tu habitación y demostrarlo al mundo entero presionando presionando el botón publicar mi sala de esta forma puedes presumir de tu fenomenal habitación haz que el público vote por ella durante los eventos y añade a tus amigos no tienes amigos no tienes amigos verdad que triste no te preocupes si quieres hacer algunos cambios después de su publicación puedes publicar tu habitación todas las veces que quieras durante el evento no te preocupes porque me dijo eso esta es la parte en donde hago un chiste pero no soy gracioso y además estoy muy cansado entonces que se vaya al jaja Roserías siempre son divertido jaja lo siento comunícate con tus amigos quiero leer todo eso a diferencia del mundo real así que puedes hacer amigos rápidamente añadiendo a otros youtubers a tus listas de contactos ahora les voy a adelantar para allá yo no tengo ningún amigo vamos a crear otro de esto entonces chicos aquí está hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el y nos vemos en el próximo video adiós suscribanse, denle like suscríbanse, denle like comparten y apoyen el canal por favor vamos entonces adiós